Las patas son arrucitos de garras, de león. Todo esto, pero para esa época era una moda. Caracterizábamos a estas familias como familia muy importante, familia estudiante. Lo que tenemos por acá se llama Rizera. Si usted viste a un pala, no se va a dar las penas. Los glóceos que tenemos encontrados en las paredes, allí se guardaban la montelería y la palería. Para la época de la fuerza era un delito.